Hola personas No sé que estoy haciendo con mi vida Pero bueno Solo sé que Voy a jugar al Fortnite Ahora mismo Parece que no está el color marrón De esto Es una lástima Así habría un cambio importante Bueno, no es tan importante Oh vaya Si me voy a hacer dos grados Acabaré morido Oh mira Está el color marrón Del mapa Qué pena que no hayan Hayan quitado Los cambios importantes del mapa Como de la temporada 5 Que hubo Bastante arena Y luego de la temporada 6 Redujeron Parte de Bueno, redujeron esto de arena Y lo convirtieron en 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 algo marrón O sea Porque era una temática primitiva Lo de temporada 6 Y este es el resultado De temporada 7 Y lamentablemente Así se quedó Pues no hay barco Visitan lugares Bremáticos Vale Vaya mierda Fugí el tirador automático Vale Prefiero una pistola Antes que nada Joder Ahí no haciendo gestos Yo me voy a tomar por culo Un rato A tu lado No Vaya 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 Gracias. Gracias. Sí, no he podido completar todas las misiones de cumpleaños, y tampoco he podido completar las misiones de Valenciaga, joder. Bien, han salido por cien de escudo. Ah, eso me olvidaba, lo del... lo del cura crónica. Gracias. 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 Vamos consumir. Lanzacohetes. Gracias. 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 Ya está. Gracias. 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 Eso es todo. Hace mucho que no he hecho un vídeo así, pero bueno, eso es todo, adiós.